Por muchas cosas, uno porque la guerrilla está más débil que nunca, dos porque no sabe, no está clara la situación de Venezuela, entonces no saben si tienen el apoyo a futuro de Venezuela o no, no se sabe quién va a ser el próximo presidente de Venezuela y a qué va a jugar con respecto a la guerrilla, entonces hay muchas posibilidades, pero no se hubieran podido iniciar diálogos de paz si no hubiera habido un claro compromiso del gobierno de que no hay despeje, de que no hay cese al fuego porque la sensación de lo que quedó la vez pasada, en el 98, fue que la guerrilla aprovechó ese espacio para rearmarse, para fortalecerse, para reclutar, entonces si la guerrilla y el gobierno quieren hacer la paz también tienen que entender que están haciendo la paz por nosotros y que tienen que jugar con nuestras reglas, con las reglas que pone la gente. Gracias. Allá atrás hay una. Hola, yo quería saber si, cómo es el proceso con el cliente, que digamos es el gobierno, si les rechazan campañas y tienen idas y vueltas donde presentan campañas y no se las aceptan y tienen que volver para atrás y presentar otras, o hay un acto de confianza pleno. Hay las dos cosas, hay cosas que nos rechazan porque no se pueden hacer, porque son políticamente incorrectas, porque tienen problemas con las ONGs, hay cosas que no podemos hacer y se rechazan, pero nada de lo que hacemos nosotros va sin un sustento muy fuerte de lo que hemos oído de la desmovilización, con lo cual el equipo con el cliente ya sabemos qué es el problema que tenemos que hacer y lo evaluamos un poco si sentimos que eso va a resolver el problema o no. No tenemos manera de testear estas campañas, que es una suerte para todos, porque no podemos ir a hacer un focus group de guerrilleros y decirles, ustedes con esto se desmovilizarían, intención de desmovilización, ¿no? Solo podemos saber cuándo salen. Entonces, nos hemos equivocado, hemos sacado cosas que no han servido para nada y hemos sacado cosas que no les teníamos mucha fe como lo de fútbol, que lo hicimos solo porque vimos una oportunidad y tuvieron un éxito increíble. Entonces, hay un poco de todo. Acá, en el fondo. Dale. Hoy decías que la guerrilla estaba cada vez más metida en territorio venezolano. Varias de las acciones que mostraste son helicópteros del ejército colombiano tirando pelotas de fútbol. Supongo, capaz que soy un ignorante, en realidad soy un ignorante, pero capaz que... Creo que un helicóptero del ejército colombiano no podría invadir el espacio aéreo de Venezuela. Entonces, te quería preguntar qué estrategias o si ya estaban pensando acciones para tratar de llegarle a la guerrilla colombiana que está dentro de Venezuela. Los ríos es parte de eso. Los ríos como el Orinoco arrancan en Colombia y van a Venezuela. Sí, pero es muy poco lo que podemos hacer con la guerrilla que está en Venezuela. Yo digo que la guerrilla está cerca del territorio venezolano. En el norte, en La Guajira, por ejemplo, el campamento de Iván Márquez, aparentemente está claramente en territorio venezolano. Él viene, actúa en Colombia contra la infraestructura minera y vuelve y sale a Venezuela. Pero él está ahora en La Habana, con lo cual... Pero sí hay mucha guerrilla todavía dentro del territorio nacional. No los comandantes, la guerrilla raza, la fuerza, el pie de fuerza. Y ahí es donde nosotros los tenemos que debilitar, porque 25 comandantes armados hasta los dientes no hacen nada, necesitan una estructura de muchos hombres. Y la mayoría de su gente todavía está en Colombia. Entonces, es un problema y no sé qué vamos a hacer cuando... Si la guerrilla algún día se va para Venezuela, tal vez lo que deberíamos hacer es dejarlos allá. Esa fue la última. Perdón. Fuerte el aplauso para Socolón. Muchas gracias. Gracias. Se acabó esto. Bueno, nosotros nos vamos al break de pistas y a chupar. Y fuerte el aplauso para Esteban, el presidente, que le quedó precioso el desachate.